En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que fuera a vosotros y a vosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos hoy dos reflexiones sobre la vida comunitaria. Vamos a centrarnos en dos puntos específicos. Uno que ya habíamos anunciado es el tema de prejuicios, que tiene que ver también con esta otra palabra, sesgo. Un sesgo, una mirada sesgada, una perspectiva sesgada. Es interesantísimo, bueno es doloroso, pero es interesantísimo el tema de los prejuicios. Sobre todo porque uno va descubriendo que todos tenemos prejuicios. Que casi diríamos, como la maleza, los prejuicios brotan espontáneamente. Y como la maleza, toca estarlos quitando y estarlos superando. Esa será nuestra primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver con el descanso y tiene que ver con la recreación. Que cualquiera diría es un asunto superficial, pero vamos a descubrir que no es así. Entonces, hablamos en primer lugar en esta charla sobre este tema, que repito, a todos nos afecta. Lo mejor es empezar por entender por qué el ser humano, entre comillas, necesita de prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es una etiqueta, una señal que yo pongo en un camino que conozco, pero parcialmente. Se lo voy a describir de esta manera. Mira, al frente de donde yo estoy hospedado, de esa parte del edificio, veo que al otro lado de la calle hay como una especie de parque. No sé qué es eso, es un parque, es un lugar donde aparece gente como en tónica de recreación, pero yo no conozco ese sitio. Vamos a suponer que es un parque, vamos a suponer que es un bosque y vamos a suponer que es algo grande, muy grande. Hay parques muy grandes y a veces muy peligrosos. Efectivamente, en Estados Unidos, por ejemplo, hay uno de los parques nacionales más grandes de todo el mundo, el parque de Yellowstone. Ese es el famoso parque del oso Yogi, para quienes vimos ese tipo de dibujitos. El parque de Yellowstone, piedra amarilla. Y en el parque de Yellowstone han sucedido tragedias. A lo largo de los años, 26 personas han muerto de una manera horrorosa. Prepare sus oídos, le voy a decir algo terrible. Resulta que allá hay fuentes termales, pero fuentes termales a una temperatura terrible, a veces 70 grados centígrados, 90 grados centígrados. Entonces, este año, iba un señor paseando con su novia y algunos otros amigos, y se les ocurrió la brillante idea de separarse del camino que hay para los turistas, que es un camino seguro. Se separaron de ahí porque ellos eran los niños exploradores. No contento con eso, querían verificar la temperatura del agua. El señor este se acerca a una de esas fuentes termales, y cuando fue a verificar la temperatura del agua, resulta que se resbala y se cae. El hombre ha sido cocinado vivo, hasta morir, con el agravante espantoso que parece de película de terror, de que esas aguas, en muchos lugares, son aguas cargadas de ácido. O sea que el hombre, como en la más espantosa pesadilla o película de terror, ha sido cocinado vivo, en ácido hirviendo, hasta el punto de que no se pudo recuperar nada de su cadáver. Se disolvió, desapareció. Eso ha sucedido en un parque que está hecho, pues, para descansar, y para disfrutar, y para pasarla bien. Entonces, cuando uno está en un sitio que uno no conoce, y cuando uno sabe que esta clase de tragedias pueden suceder, uno mentalmente va poniendo etiquetas. Por ejemplo, la próxima vez que usted vaya al parque de Yellowstone, usted estará muy, muy atenta a lo que pueda suceder, y muy atenta a las etiquetas que otros han puesto, por ejemplo, donde dice peligro, o donde dice aviso, donde dice cuidado, usted eso lo toma en serio. Pero además, usted hace sus propias etiquetas personales. ¿Qué son las etiquetas personales? Pues son los avisos que usted interiormente hace, y cuidado con esto. Ahí puede suceder algo. Por ejemplo, después de cierta edad, todos tenemos que tener mucho cuidado con un resbalón, con una caída. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que los huesos, a medida que va pasando la edad, ya no tienen ni la misma resistencia, ni la misma contextura, ni la misma capacidad de recuperación. Se da un fenómeno que algunos llaman cristalización. Entonces, un muchacho de 13, 14 años, en la plenitud de su salud y de su energía, basta con que siga unas indicaciones generales y disfruta su día en el parque. Pero si yo tengo más de 50, como es el caso, y sobre todo si hay más de 60, más de 70, más de 80, estoy seguro que una persona que tiene más de 70, más de 80, ve peligros donde otros no los ven. Porque entonces dice, cuidado, me resbalo aquí, porque si me resbalo aquí, se puede dar una fractura de cadera. Y una fractura de cadera es espantosa y un reemplazo de cadera es como una complicación. Y hay gente que literalmente se ha muerto por eso, por muchas razones. Por infecciones que se producen cuando se rompen los huesos, en fin, cosas parecidas. Entonces, una persona que tiene más edad pone más etiquetas en el caso de la salud física. Una persona que ha sufrido, una persona que ha sufrido mucho pone más etiquetas que una persona que no ha sufrido. Pensemos en el caso de una empleada, ella trabajaba en un almacén, de estos almacenes grandes, un supermercado. Y resulta que tenía de jefe a una especie de, era una mezcla entre arpía y bruja. Una señora resentida, humillante, que no hallaba cómo mostrarle a sus empleados, aquí la que manda soy yo. ¿Entendió? Entonces, fueron tres años que estuvo trabajando ahí, esta jefe no perdía la oportunidad de humillar a la gente. Cualquier error lo sacaba en cara y lo sacaba en público y hacía quedar mal a la persona. Después de tres años de ese tratamiento espantoso, ¿cómo queda esta muchacha? Entonces, esta muchacha sale con un nivel de alerta, un nivel de alerta muy grande. Y sale con una consigna, de ahora en adelante nadie me va a humillar a mí, nadie, nadie me la hace. Entonces, quiere decir que ella está todo el día con un radar. A ver, ¿quién me va a humillar? ¡Cuidado, me va a humillar usted! ¿Por qué? Porque trae ese trauma, porque trae esa herida, porque trae ese dolor. Una persona que ha sufrido una traición afectiva, una persona que ha sufrido un abuso sexual, le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, tratar con naturalidad al sexo opuesto. Lo decíamos en una de estas charlas. Un religioso, una religiosa que ha tenido un serio problema de castidad, queda en buena parte, con mucha facilidad, queda traumatizado. Queda traumatizado, ¿por qué? Porque donde ve, por ejemplo, una mujer, ve que aparece un hombre y entonces ya le tiene una etiqueta. Peligro. Esas etiquetas que ponemos espontáneamente son las semillas de los prejuicios. ¿Y quiénes ponemos esas etiquetas? Todos los seres humanos, todos. ¿Por qué? Porque es un mecanismo elemental de defensa. Si me pegaron, si me maltrataron, si me echaron agua caliente, si me humillaron, si me hirieron, pues yo no voy a dejar que me la vuelvan a hacer. Esas, ese mecanismo fundamental, ese mecanismo fundamental de defensa, de protección, es la semilla del prejuicio. Es la semilla del prejuicio. Muchas personas se han apartado de los sacramentos, porque han tenido malas experiencias. Por eso esa insistencia constante del Papa Francisco para nosotros los sacerdotes, atiendan bien a la gente en la confesión, sean compasivos, escuchen, sean misericordiosos, no maltraten. Es que hay mucha gente que por distintas razones ha sido maltratada. Claro que yo vuelvo y digo, sería ideal que no solamente dijera de un lado, sino también del otro. Porque también hay casos de sacerdotes demasiado laxos que no le ven problema a nada. Pero el hecho es ese, que hay personas que quedan traumatizadas. Mucho trabajo es tratar uno de confesarse, muchísimo trabajo. Supone vencerse en muchas cosas. Entonces, si una persona queda traumatizada, entonces ve al sacerdote y en el sacerdote aparece el padrecito. Ahí apareció el padrecito con su clésima o con su hábito, o sin nada particular, pero es sacerdote. Entonces, sacerdote significa, este es autocrático, dominante, resentido, cree que se la sabe todas. Y no ha abierto la boca. Apenas entró. Pero ya uno, por las experiencias pasadas, le pone etiquetas a las personas. ¿Quiénes hacemos eso? Todos. Niños, niñas, los grandes, los pequeños, los enfermos, los alentados. Los chinos, los australianos, los groenlandeses. Creo que también los peruanos, creo. Los colombianos, por supuesto. Todos hacemos eso. En principio, esa puede ser una manera útil de evitar problemas. Y de evitar heridas. Pero muy fácilmente, esa semillita que apenas era una advertencia, se convierte en una acusación gratuita. Como en el caso que acabo de decir del sacerdote. ¿Qué le pasa? En el caso del sacerdote, que no ha abierto la boca y ya yo pienso, este debe ser autoritario, este debe ser, claro, eso tiene que ser patriarcalista. Este tiene que ser de esos que se la saben todas. Y resulta que ese padre no era así. De hecho, es un padre que no habla español. Es un padre que está tratando de aprender español y que viene a servir al Perú. Y apenas llega con esa humildad a decir, me queriendo aprender costumbres, customs, customs, costumbres. El tipo con una humildad total. Pero ya yo lo catalogué, ¿ve? Entonces, la semilla de advertencia ya se convirtió en un juicio anticipado. Eso es lo que significa la palabra prejuicio. Y es muy importante entender que todos obramos así. Todos. Absolutamente todos los seres humanos. Porque es la única manera de tratar uno de defenderse. Es como cuando usted entra a un parque que no conoce. Cuando usted entra a una ciudad que no conoce. Usted toma medidas de precaución. Bueno, esa es la primera parte de la introducción. Pasemos a la segunda y última parte de la introducción. Vamos a hablar de unos seres humanos maravillosos, creados por Dios. Que tienen una capacidad de percepción superior al promedio. Y que tienen una capacidad de procesamiento de datos en paralelo superior al promedio. Esos seres humanos se llaman mujeres. El cerebro femenino, ya lo hemos dicho varias veces. Tiene muchas más conexiones que el cerebro masculino. Muchas más. Los órganos de los sentidos de ustedes están mucho más nutridos que los nuestros. Le voy a dar solo un ejemplo que me parece interesantísimo. Los receptores del color en la retina son unas células que son conocidas como los conos. Hay tres tipos de conos en la inmensa mayoría de los seres humanos. Pero hay unos seres humanos que tienen cuatro tipos de conos. Lo que sucede es que esos seres humanos que tienen cuatro tipos de conos, nunca son varones. Absolutamente todos los casos que se conocen de seres humanos que tienen cuatro tipos de conos, son mujeres. La población de conos en todas las mujeres es superior a la población de conos en los hombres. O sea que las mujeres ven más colores que los hombres y de hecho hay algunas mujeres que incluso ven más colores que otras mujeres. Se han encontrado casos, por ejemplo, de mujeres que ya detectan colores que están hacia el ultravioleta. Eso es fascinante, eso es increíble. Pero solo se da en mujeres, no se conocen casos de hombres que tengan esa característica. Bueno, y lo mismo sucede con los demás órganos de los sentidos. Todo en la mujer se siente más, todo se siente más, todo. Por eso también las alegrías son más intensas, el placer sexual es más intenso, pero cuando llega la tristeza es más intensa, la soledad es más... Todo es más intenso en la mujer. Pero no son solamente los sentidos. Resulta que las conexiones dentro del cerebro también son mucho más nutridas, lo cual significa que cuando una mujer recuerda, recuerda. Nosotros los hombres, más rápidamente que ustedes, que esto tiene de ventaja y tiene de desventaja. Nosotros los hombres fácilmente vamos convirtiendo los recuerdos en datos. Oiga esa expresión, los recuerdos en datos. Eso quiere decir que para nosotros los hombres resulta relativamente más sencillo esa palabra que utilizamos en alguna de las charlas, la famosa desactivación. Que es la desactivación, es la capacidad de evocar un recuerdo sin que ya tenga impacto en mí. Eso es mucho más sencillo para la mayor parte de los hombres. Porque resulta que el cerebro masculino está más desconectado que el cerebro femenino y por consiguiente el cerebro masculino más fácilmente transforma los recuerdos en datos. Es decir, esto es algo que sucedió. Casi la persona, y se los digo pues por experiencia, tengo ya más de 51 años de hombre. Se lo digo por experiencia. Llega el momento en el que usted recuerda cosas casi como si le hubieran pasado a otra persona. Es decir, es un dato. Es un dato que queda ahí. Punto. Para la mujer ese tipo de memoria es muy difícil y en algunos casos casi imposible. Porque como resulta que el cerebro femenino goza, pero también sufre de hiperconexión. ¿Qué es hiperconexión? Tener muchísimas, muchísimas conexiones internas. Entonces, como el cerebro femenino tiene hiperconexión, eso quiere decir que la mujer cuando recuerda, entonces no solamente recuerda el dato, sino que recuerda todo. Aquella jefe, cuando yo trabajaba en el supermercado, y yo tenía, tenía que seguir ahí. Porque era la única manera de pagarle las medicinas a mi madre. Yo no podía darme el lujo de estar dos o tres meses desempleada, o si hubiera sido más tiempo. Yo tenía que seguir ahí. Entonces, fíjate la condición. No puedo retirarme y me encuentro con una jefe que es una explotadora. Que es humillante, que es autoritaria. Y un día, sobre todo, por algo que me equivoqué, literalmente llamó a toda la empresa para contarles lo que yo había hecho. O sea, me tenía que dejar de la peor forma posible. Te aseguro que esa impresión de humillación es tan fuerte, que muy posiblemente esta mujer se acuerda qué vestido llevaba la jefe, qué perfume se puso ese día, dónde estaba parada, quién estaba a mi izquierda, quién estaba a mi derecha, cuánto alumbraba ese bombillo, qué pájaro pasó por la ventana. Es decir, recuerda todo, todo, todo lo recuerda. Eso quiere decir que si esa mujer, por ejemplo, está en un retiro espiritual, que puede ser en el tabor, si esa mujer está en un retiro espiritual y se pone a orar ante el Santísimo, y resulta que al Padre, se le ocurre la brillante idea de predicar sobre la humildad. Y entonces dice el Padre, fervoroso el Padrecito, que ya aprendió a hablar. Entonces dice el Padrecito, nuestro ejemplo es Jesucristo, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, humilde y manso de corazón. Jesucristo, el que dijo, aprended de mí. Y el que no haya, dice el Padre, en su fervor. Y el que no haya, así con mano levantada y agitada. Y el que no haya aprendido la humildad, no sabe nada de cristianismo. Porque si no estamos dispuestos a sufrir humillaciones, no somos cristianos. Él lo dice con buena intención. Pero resulta que con ese discurso, ¿qué ha producido? Que a esta mujer se le abrió la caja del recuerdo. Se le abrió su experiencia del supermercado. Y entonces ella se empieza a acordar, mientras el Padre está diciendo, y ella por dentro está sintiendo, ¡No! 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 ¿Por qué rechaza la predicación? ¿Porque el Padre le cae mal? No. ¿Porque no ama a Cristo? No. ¿Por qué rechaza esa predicación? Porque adentro, ese recuerdo tan fuerte que tiene, ese recuerdo tan doloroso que tiene, revive. ¿Termina el Padre su predicación? Deja al Santísimo expuesto. Esta mujer queda revuelta, descompuesta, destrozada, desgarrada, se postra ante Cristo, porque por una parte Cristo es humilde, pero por otra parte yo no quiero ser humilde, porque yo no quiero que me humillen. Y yo no quiero ser tonta, y yo no quiero que me la vuelvan a hacer. Entonces, fíjese el conflicto que vive. Entonces, empieza a llorar copiosamente, a llorar copiosamente, se le acerca el sacerdote y le dice, ¡Qué bueno que te arrepientas de tus pecados! Ella saca el codo, le da un codazo, manda al Padre tres metros. Porque está reviviendo todo, el pajarito que pasó por la ventana, mientras me estaba humillando mi jefe, ese perfume, ¡Uy! Es que vuelvo a oler eso, ¡Uy! Me da de todo. Y siento, yo quisiera ponerle una bomba a esa fábrica, a ese perfume. Y dice uno, ¿Pero qué tiene que ver un perfume con un regaño? Eso dice un hombre. Pero otra amiga, que le oiga la historia, dice, sí, a mí me pasó lo mismo, porque a mí también. Entonces, eso hace muy difícil. Para todos los seres humanos, salir de prejuicios es muy difícil. Pero con todo el cariño que yo le tengo a ustedes, respetadas y queridas mujeres, la tarea para ustedes, yo reconozco que es más difícil. Porque llegar al punto del dato, o sea, convertir el recuerdo en dato, o sea, desactivar el recuerdo, es muy difícil. Es la misma razón por la que hay algunas personas que no logran separarse románticamente de una pareja. No logran. Pero ese hombre, todo lo que le ha hecho a usted, sí, sí es verdad. Y entonces, ¿por qué lo sigue amando? ¿Sabe por qué? Porque hay unos cuantos recuerdos que son tan hermosos, que son tan bellos, y no logra, no logra soltarlos, no logra soltarlos. ¿Por qué? Porque yo nunca me sentí tan protegida como cuando estaba en sus brazos. Y esa sensación, esa sensación que ninguna otra persona me ha dado en esta tierra, ni mi papá, ni mucho menos mi mamá, ni otra mujer, ni una amiga, ni un amigo, eso que yo sentí esa vez, yo sentía realmente violines en mi cabeza, yo sentía, yo sentía, nada me va a pasar, nada malo me puede pasar mientras yo esté en sus brazos. Fue una sensación que quedó grabada, dejó huellas, no en una zona del cerebro de ella, sino en todo el cerebro de ella. De hecho, la memoria es la parte más difícil de tratar de la inteligencia humana. Las investigaciones sobre la memoria en el cerebro han sido muy complicadas, porque ustedes saben que cuando se empezó a investigar el cerebro humano, se empezaron a encontrar zonas, la zona de la vista, la zona del oído, la zona de la mano, la zona del pie, la zona de la uña, la zona del mugre, bueno, todo, todo se encontró. Todo se encontró. Pero cuando fueron a buscar la zona de la memoria, oiga, la zona de la memoria sí que es complicada. En todos los seres humanos, en todos los seres humanos, pareciera que la memoria está regada por todo el cerebro. Entonces, si el cerebro femenino, como es un hecho, está hiperconectado, hiper, demasiado, bueno, demasiado en comparación con los hombres, porque la mujer, por supuesto, se siente natural así como es. No es que ustedes tengan que ser como nosotros, sino que un hombre las ve a ustedes y las ve hiperconectadas. Por supuesto, si esta conferencia la diera una mujer, diría, bueno, no vamos a hablar de esos pobres seres humanos hipoconectados. hipoconectados. Que esos somos los hombres. Es decir, para ustedes nosotros somos hipoconectados. Estamos por debajo. Para nosotros ustedes están hiper. pero luego resulta que las mismas mujeres llegan a la conclusión de que están hiperconectadas, entre otras cosas, porque es que las mujeres también sufren a otras mujeres. Y eso llega al momento en el que se vuelve difícil. Eso también se vuelve difícil. Porque en esto de los prejuicios, resulta que los prejuicios muchas veces son recíprocos. Yo tengo la idea de que no puedo confiar en usted. Pues está muy bien correspondida, amiga, porque yo tampoco creo que pueda confiar nada en usted. ¿Ve? Son fenómenos, son fenómenos recíprocos. Fenómenos que son muy difíciles de desenmarañar, porque como además la comunicación de ustedes es una comunicación mucho más rica que la nuestra. La comunicación masculina se concentra muchísimo en las palabras, en el contenido de las palabras. La mujer no, la mujer oye las palabras, pero mira en qué tono me lo dijo, mira en qué circunstancia me lo dijo, mira cuál es el lenguaje corporal que utilizó, compara eso con lo que me dijo hace tres años, compara eso con lo que me prometió hace 42 años, compara eso con lo que me han dicho otras personas. Entonces, yo digo, es una capacidad de procesamiento, esa cabeza femenina es una capacidad de procesamiento tremenda, y eso hace que sea muy difícil, muy difícil incluso la comunicación. Hubo un señor, que para mí es el príncipe de los ingenuos, que se llama Leibniz, se escribe Leibniz. Leibniz para mí es el príncipe de los ingenuos, porque él creía que la comunicación humana se podía mejorar, encontrando una especie de código de computador que nos sirviera para decir exactamente lo que uno está pensando, lo que uno está sintiendo. Es el príncipe de los ingenuos, la comunicación humana nunca es eso. La comunicación humana siempre es esa hermosa, pero abigarrada complejidad, que ustedes detectan mucho más que nosotros los hombres. Ustedes sí que detectan eso. Lo cual trae grandísimas alegrías, grandísimas tristezas también. Es que eso va por parte y parte. Entonces, por ejemplo, la madre, cuando abraza a su bebé, tiene una comunicación por 26, por 30 canales con ese bebé. Es la vista, es el aroma, es la textura, es la temperatura, es el tono de la voz, es el modo como parpadea. Es todo. En cambio, el hombre dice, ¡ay, se durmió! Y hasta ahí llegó el hombre. Yo digo, realmente las mujeres a veces tienen que mirarnos a nosotros casi con lástima, ¿no? Casi con lástima, porque como que no se da cuenta de nada. Como que no se da cuenta de nada. Como que vive en un universo que si yo fuera mujer, con lo que he aprendido a lo largo de los años estudiando este tema y también, pues por supuesto, tratando seres humanos masculinos y femeninos. Yo digo, si yo fuera mujer, yo sentiría los hombres viven en un subuniverso. en un subuniverso. Y muchas esposas, y eso les habrá pasado a ustedes cuando hablan con sus amigas casadas, muchas esposas se dan cuenta de eso. Como por ejemplo, complacer, contentar o disgustar a un hombre, todo es un asunto de uno, dos o tres switches, interruptores, quiero decir. ¿Cómo se contenta a un hombre? Dos o tres interruptores. Entonces, por ejemplo, si es mi pareja, dice la mujer, ¿Cómo se contenta a un hombre que es mi pareja? ¿Qué les gusta a los hombres? Bueno, que uno sea agradable y cariñosa. Muchas veces les gusta sexo y muchas veces les gusta buena comida. Con eso, quedó contento el hombre. Ahora, trate de contentar a una mujer. Hay que escucharla, comprenderla, hacer preguntas, pero no demasiadas preguntas. Oírla, pero oírla con interés, porque si usted se duerme, se perdió todo. Se perdió todo. Su lenguaje corporal debe ser acogedor, pero no demasiado cercano, pero tampoco tan lejano, pero tampoco tan duro, pero tampoco tan blando. ¿Qué es entender a un hombre? Bueno, a ver, diga. Y entonces el tipo dice, pues el problema mío es este. Ah, pues eso se soluciona así. El hombre es lo que llaman en inglés solution oriented. Se orienta hacia la solución. ¿Qué es lo que hay que hacer para solucionar mi problema? En cambio, la mujer no. Pregúnteselo a un padre que ha confesado a mujeres. ¿Cuántas veces en la vida he escuchado yo esto? Se sienta la mujer. No dice nada. Entonces ahí empieza el pobre varón a preguntarse, ¿qué hago? Pregunto, espero, no espero, se va a acabar el tiempo de confesión, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Al rato se da uno cuenta, ¡está llorando! No me había dado cuenta, ¡está llorando! ¿Cómo así? ¿Por qué está llorando? ¿Está llorando porque está triste? ¿Está llorando porque está mal del estómago? ¿Está llorando porque está arrepentida? ¿Está llorando? No, no, no tiene ni idea, no tiene ni idea. ¿En qué la puedo servir, hermana? No sé por dónde empezar. El hombre siempre sabe por dónde empezar, el varón. Lo cual no significa que sea mejor, le repito, todo tiene ventaja y desventaja. El hombre siempre sabe por dónde empezar. ¿Por qué? Porque el hombre es orientado al problema y orientado a la solución. Mire, a mí lo que me pasa es que el provincial quiere sacarme de un proyecto y no es por ser orgulloso, pero en mi provincia solo hay dos personas que entendemos lo que se está haciendo ahí. Y yo sé que si me sacan de ese proyecto eso se va a caer. Yo no sé cómo manejar eso. El tipo tiene el problema y ya quiere una solución. Entonces, llevamos dos puntos. Ha terminado la introducción. Casi se nos va todo el tiempo la introducción pero es que había que hacer esta introducción. Entonces, ¿qué sucede? Suceden dos cosas. Primera, la primera introducción es todos tenemos etiquetas que son semillas de prejuicios. Todos los seres humanos y eso es normal. No lo catalogues como anormal porque hay personas que ya se sienten culpables con eso y dicen no, pero es que yo no debería sentir eso. No, todos lo hacemos. El problema está en que esas semillas rápidamente crecen y se convierten en acusaciones gratuitas. Segundo, es un poquito más difícil para la mujer. así como la mujer tiene muchas pero muchas bendiciones y ventajas también es un hecho que tiene unas dificultades que son muy muy propias de su sexo. Esa parte es difícil. Tercera parte de nuestra predicación Jesús. Jesús el Señor. nosotros vemos en nuestro tablero hay ocho palabras escritas. Ocho palabras. Cada una de esas palabras es un prejuicio que venció Cristo. Como de costumbre o como hemos hecho otras veces yo no he querido saturar el tablero pero les voy a decir les voy a decir porque aquí lo tengo las frases completas. El título de esta cartelera es prejuicios vencidos por Cristo porque el cristianismo en buena parte es la victoria de la gracia de la sabiduría y del amor sobre el prejuicio. Ese es el cristianismo. es decir que si el cristianismo se caracteriza por algo es por la capacidad de vencer a esas etiquetas que tan espontáneamente nacen en nuestro corazón. La victoria de la gracia la sabiduría y el amor sobre el prejuicio. ¿En quién? En todos. En hombres y en mujeres. Ese es el cristianismo. Eso significa que una manera de vencer una manera de evaluar la calidad de vida cristiana de una persona es cuántos prejuicios ha superado. Así se evalúa de un modo muy fidedigno la vida cristiana. Vencer un prejuicio no significa declarar buenas a todas las personas. Por supuesto que no. Vencer un prejuicio no significa que lo que me parecía pecado ya no es pecado. Por ejemplo me adelanto un pagano es una persona que no tiene fe en Dios. Vencer el prejuicio no significa que da lo mismo creer o no creer. Eso no es vencer el prejuicio. Hay que aclarar muy bien las cosas y el Señor nos va a ayudar y vamos a avanzar mucho en este tema hoy. Vencer el prejuicio no significa que da lo mismo una cosa que otra. Vencer el prejuicio no significa no me duele o no me dolió lo que sí me dolió eso no significa vencer el prejuicio es ir más allá más allá pero lo que duele duele y lo que es pecado es pecado porque alguien puede decir Jesús venció el prejuicio Jesús entró en casa del publicano llamado saqueo eso está como sabemos en Lucas capítulo 19 Jesús venció el prejuicio Jesús entró en casa del publicano nosotros tenemos que vencer prejuicios tenemos que ir a las casas de los pecadores pero lea completo que pasó cuando Jesús fue a la casa del publicano que la vida del publicano cambió Jesús venció prejuicios Jesús habló con verdadera sabiduría y fraternidad a la samaritana significa que da lo mismo ser judío ser samaritano no y quien lo dijo Cristo y donde lo dijo en ese pasaje es muy interesante porque Jesús está venciendo el prejuicio dos prejuicios hay de hecho lo de ser mujer y lo de ser samaritana Cristo está venciendo dos prejuicios pero fíjate lo que le dice a ella y eso está en Juan capítulo 4 fíjate lo que le dice la salvación viene de quienes de los judíos está hablando con la samaritana y está venciendo el prejuicio con los samaritanos pero le dice la salvación viene de los judíos o sea que esta aclaración yo la estimo de muy grande importancia vencer el prejuicio no significa que ahora todo da lo mismo porque hay personas que están pensando así y yo ya he escuchado algunos incluso obispos que hablan de esa manera hay un caso muy doloroso que no es en este país ni es en mi país de un cierto obispo religioso él y no hay necesidad de decir el nombre si lo conocen que está desde hace tiempo en una labor que podría ser o podría haber sido muy bella una labor de acogida y de evangelización a la población homosexual hermoso hermoso vencer el prejuicio pero resulta que vencer el prejuicio es dejar al homosexual en su práctica homosexual entonces no así no es ves entonces vencer el prejuicio es quitar la distancia o es superar la distancia pero superar la distancia viene la otra pregunta ¿para qué? ¿para qué? Cristo vence prejuicios Cristo tiende puentes Cristo abre puertas verdadero total absolutamente cierto Cristo abre puertas Cristo tiende puentes sí pero ¿para qué? para que las vidas cambien no es simplemente para que entonces todo da lo mismo y yo tengo mucho dolor por ese obispo religioso mucho dolor porque está enviando un mensaje sumamente confuso y por supuesto eso le ha servido de argumento a los LGBT para decir la iglesia entera va a tomar ese rumbo como como quien dice este es el adelantado este es el que sí todavía quedan muchos obispos que no entienden y que son psicorritus pero ya tenemos un obispo que realmente sí entiende y que sí es de avanzada eso no es avanzada eso es retroceso eso es retroceso porque dejar a la persona en su pecado es retroceso si Cristo hubiera estado en la casa de saqueo y sale Cristo de la casa de saqueo y deja saqueo como estaba ese es un retroceso del evangelio entonces que nos quede muy claro vencer el prejuicio efectivamente es tender puentes y es abrir puertas pero no es dejar a las personas como estaban nuestro servicio siempre será un servicio de amor pero el servicio de amor trae vida trae cambio trae gracia es lo mismo que pasa con la palabra misericordia si la misericordia no trae cambio si no trae transformación así no es así no es tan sencillo como eso así no es tú amas profundamente a la población lesbiana tú ves lo que han sufrido esas mujeres tú ves como han sido discriminadas bendito sea Dios hasta ahí vas bien por consiguiente hay que dejar que ellas tengan sus relaciones y hay que mostrarles un Dios misericordioso que bendice el amor que se tienen te perdiste así no es porque ese no es Cristo hecha esa aclaración sobre lo que significa vencer el prejuicio hagamos una breve lista que es la que aparece representada por esas palabras en el tablero hagamos una breve lista de qué es lo que Cristo cambia cómo Cristo vence los prejuicios mira aquí tengo aquí tengo mis apuntes qué se piensa del leproso qué prejuicio venció Cristo el leproso es contagioso el leproso es contagioso dónde vence Cristo a la lepra al prejuicio sobre la lepra usted lo buscará por eso hoy tenemos dos predicaciones como en otros días hay más tiempo de meditación usted va a la Sagrada Escritura y usted puede encontrar el pasaje donde Cristo le responde a la súplica de un leproso la súplica conmovedora de este hombre es si quieres puedes limpiarme y la respuesta de Cristo no solamente es limpiarlo de la lepra o sea sanarlo sino que dice extendió su mano lo tocó lo tocó y le dijo quiero y quedó sano y quedó sano y quedó sano el leproso es contagioso decía el prejuicio como es Cristo Cristo vence el prejuicio hay otra palabra que está ahí la palabra mujer en todas estas culturas de oriente lo que tiene que ver con la relación entre el hombre y la mujer es visto de una manera en parte diría uno respetuosa en parte diría uno pudorosa pero en parte también puede decir uno fanática fanática en muchos de estos países el solo hecho de que un hombre y una mujer por ejemplo una pareja de enamorados que esté haciendo turismo que una pareja se tome de la mano ya eso raya en el escándalo mucho más si se abrazan o se besan en público y en tiempos de Cristo eso era mucho más fuerte mucho más fuerte entonces ¿cuál es el prejuicio contra la mujer? la mujer es seductora toda mujer es seductora toda mujer es un peligro ese era el prejuicio ustedes se dan cuenta que Jesús vence ese prejuicio recuerde ese pasaje que es el que usted va a buscar ese pasaje donde una mujer que no solo era mujer sino conocida como pecadora pública abraza a Cristo besa los pies de Cristo besa los pies de Cristo en público es tal el nivel de escándalo tal el nivel de escándalo del dueño de casa que de inmediato suelta su juicio si este fuera un profeta sabría que clase de mujer lo está tocando la mujer es seductora Cristo vence ese prejuicio de hecho pone de ejemplo a esa misma mujer delante del dueño de casa la pone a ella de ejemplo son tantas las muestras de libertad de Cristo en el trato con la mujer tantas que eso nos da para un argumento exegético que lo voy a presentar en un minuto como un paréntesis miren Cristo habla a solas con la samaritana eso sucede en público la población se llamaba sicar es mediodía a la luz del día y en público Jesús habla solo con una mujer sola eso es impensable en esa cultura impensable que un hombre hable con una mujer además una desconocida no es la hermana por ejemplo que un hombre hable a solas con una mujer en público eso es impensable Jesús lo hace que nos dice Lucas que en la misión evangelizadora estaban los apóstoles estaban discípulos pero había discípulas reviste por favor página por página del antiguo testamento y busque donde hay un profeta al cual acompañan mujeres jamás jamás y le añade otra cosa Lucas eran las mujeres las que más colaboraban con el sustento del grupo dice mujeres que lo ayudaban con sus bienes es la mujer la que apoya con su bien con su dinero en una cultura donde la mujer oficialmente muchas veces no tenía nada porque si es niña todo es del papá y si es casada todo es del esposo pero Lucas que dice que estas mujeres ayudaban con sus bienes son ellas ¿a quién quiso Cristo encomendarle la noticia de la resurrección a una mujer y qué mujer la que había estado poseída por siete demonios o sea que queda claro que Jesús venció prejuicios todos los prejuicios que quiso con respecto a la mujer todos por eso no cabe el argumento tonto que presentan algunos de que Cristo no nombró sacerdotisas o no instituyó sacerdotisas por los condicionamientos culturales de la época ahí es donde a mí me revive el indio muisca que llevo dentro ahí es donde tengo que contenerme para no empezar a gritar groserías plevedades porque me da indignación me da profunda indignación eso como van a decir una estupidez tan grande y como es que hay religiosas que oyen eso y no se les atora el pecho oyendo semejante tontería como me van a decir que Cristo estaba sujeto a condicionamientos culturales si Cristo rompió todos los condicionamientos culturales que quiso romper todos todos y en concreto con la mujer ya le di todos estos ejemplos habla con la samaritana se deja abrazar de la pecadora pública le da la noticia a María Magdalena deja que sean mujeres las que sustenten la misión de él a esa acompañado por mujeres junto con los apóstoles puede pensarse una escena más escandalosa que esa un poco de hombres que están o solteros o sin sus esposas andando con unas mujeres que no son las esposas usted cree que esa es manera de presentarse un profeta y así fue como se presentó Cristo 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 rompió todos todos los paradigmas que quiso romper entonces no me vengan a decir bobadas hombre que era un condicionamiento cultural que condicionamiento cultural de nada si Cristo lo que hizo fue romper todos los condicionamientos que quiso si hay alguien libre libre en esta tierra se llama Jesucristo como vas a decir que él está sujeto a eso y en concreto con respecto a la mujer ya le he dado todos estos ejemplos entonces Cristo porque no instituyó sacerdotisas porque Cristo entiende que el hombre es distinto de la mujer y la mujer tiene dones únicos únicos que el hombre no tiene así de sencillo empezando por el don de la maternidad entonces Cristo hijo del eterno padre entiende que hay misiones que son específicas de la mujer que son propias del corazón de la mujer que son propias de la mente de la mujer que son propias del cuerpo de la mujer y hay otras misiones que son propias del hombre no es ninguna discriminación es simplemente que somos diferentes y hay cosas que son propias del hombre y cosas que son propias de la mujer y deje de estar pensando el sacerdocio solo en términos de poder porque todos los que utilizan ese lenguaje en el fondo lo que tienen en la cabeza es poder poder y poder y como hacemos para que la mujer acceda al poder esa es la triste la repugnante y triste idea que tienen de los sacramentos lamentablemente los pecados de nosotros los sacerdotes afianzan esos prejuicios porque claro si uno es sacerdote y no impone su sacerdocio al servicio del pueblo de Dios si la gente no lo ve a uno crucificado sino que ve que uno se aprovecha de su estatus o de lo que sea eso afianza la idea de que los sacramentos son simplemente búsqueda de poder pero eso es por el pecado nuestro no por Cristo bueno entonces ahí está el caso de la mujer el prejuicio era la mujer es seducción la mujer es seductora Cristo muestra que no Cristo muestra me parece tan bello lo que hace Cristo al pie de la cruz está una María la Virgen Santísima y está otra María María Magdalena eso me parece tan hermoso del Evangelio del Evangelio me parece tan hermoso eso como Cristo realmente vence todas las barreras porque uno podría pensar que es un pensamiento tonto ¿no? pero uno podría pensar tenemos a la Purísima y lo es a la Inmaculada y lo es a la Impecable y lo es María Santísima y a su lado ¿quién está? la Magdalena recién poseída de siete demonios y ahí están y las dos contemplan al Crucificado y las dos aman al Crucificado y las dos se benefician de la redención eso es una maravilla bueno entonces eso en cuanto a la mujer aquí dice niño ¿qué se pensaba de los niños? ¿cuál era el prejuicio con respecto a los niños en aquella época? el niño es un estorbo ¿qué dice Jesús? si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos por eso yo sé que hay personas que están saturadas del lenguaje del Papa Francisco de las periferias pero es que tiene toda la razón del mundo estas estas palabras que están aquí estas son las periferias ¿por qué? porque esta es toda la gente excluida y si yo quiero ser cristiano y en eso estoy 100% de acuerdo con el Papa Francisco recuerdo también que es necesario ser realistas en cuanto que a veces el lenguaje de él no es el más preciso como uno quisiera pero hay que reconocer que ha dado unos unas luces en puntos muy centrales del Evangelio que nos hacen falta si nos hacen falta y uno de esos puntos es este estas son las periferias y vencer los prejuicios es aprender a darme cuenta tal vez lo que yo estoy pensando de la otra persona no es el niño era visto como un estorbo el pobre ¿qué es el pobre? el pobre es un fracasado por eso ¿con quién se junta? el saduceo con el otro saduceo por eso ¿con quién se junta? el fariseo con el fariseo que tiene más plata por eso ¿a quién voy a invitar yo a comer? al que después me invite a comer a mí el pobre es un fracasado ¿y qué dice Jesús? bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de los cielos a mí a mí hay muchas cosas que pueden impactarme por supuesto impresionarme de la vida cristiana pero el sello de Cristo está en esto este es el sello de Cristo la capacidad de vencer el prejuicio la capacidad de ir más allá de la idea que yo tengo de la otra persona porque ¿qué es un prejuicio? viene a ser como una especie de lentes ¿no? entonces me va a hablar la hermana que yo considero piadosa correcta bien portada leal entonces me pongo unas gafas rosadas casi cualquier cosa que ella diga me va a parecer bien pensada útil oportuna salió esa hermana ¿ahora quién va a entrar? la que yo considero rebelde problemática está tramando algo verifiquen que no traiga una bomba en la maleta va a entrar la hermana la problemática fíjate que ya le puse la etiqueta hermana problemática ah perdón hermana hipoplasia ¿cómo está? ya le iba a saludar hermana problemática un momento por favor hermana me pongo solamente me pongo mis anteojos perdón me pongo mis anteojos son anteojos gris oscuro todo lo que diga me va a parecer sospechoso peligroso quién sabe cómo está conspirando esta se trama algo esto esta es de masticarla y masticarla y no pasarla así somos los seres humanos por supuesto si esa es la autoridad de seguro que las respectivas hermanas están en las mismas porque acuérdese que esto es recíproco entonces la que sabe que está en gracia y que goza del favor esos lenguajes principescos la que sabe que goza del favor de la autoridad entra con confianza entra tranquila y entra también con gafas rosadas entonces ay cómo te quedan de bien esas gafas rosadas a ti también qué bueno cómo nos entendemos cómo nos queremos sale esa entra la otra la hermana hipoplasia ya les dije el apellido me parece que les dije el apellido de hipoplasia cómo era el apellido chisme fresco entra hipoplasia chisme fresco y por supuesto la autoridad se pone sus gafas más negras negras porque este es un peligro lo que me va a decir es falso quién sabe ahora qué va a pedir quién sabe cómo va a ser pero está bien correspondida porque la hipoplasia también se pone gafas más negras todavía ahora me van a imponer ahora no me va a entender entonces cuál es el lenguaje corporal cuando entra la de gafas rosadas que goza del favor de la autoridad cuál va a ser entra desenvuelta tranquila la otra en cambio cómo entra entra en primer lugar con un par de guantes de boxeo porque esto va a ser pelea esto va a acabar mal pero le digo una cosa vencer el prejuicio es posible sí es posible y cuál es el recurso para vencer el prejuicio hay tres secretos luego vamos a acabar lo de la lista que es muy breve hay tres secretos pero es que no quiero que se me pierdan el primer secreto es hacerse esta pregunta en qué tiene razón el que no piensa como yo o la que no piensa por supuesto en qué tiene razón el que no piensa como yo o es que solamente a mí y a los de mi grupo se nos ocurren las buenas ideas como le decía yo gozo mucho con la política española porque es un circo todos los políticos son un circo pero es que los españoles yo los disfruto mucho entonces le decía Mariano Rajoy le decía en su cara a este señor a Pablo Iglesias el fundador y director del partido de ultra izquierda llamado Podemos Mariano Rajoy es de derecha o centro derecha eso ya ni es nada propiamente Rajoy ya no es nada pero bueno ese partido se llama el partido popular el PP y oficialmente se supone que es el partido de derecha y Podemos es ultra izquierda totalmente contrario y le dice Mariano Rajoy que en eso sí zorro como todo político le dice Rajoy a Iglesias es que toda la gente de bien está con ustedes y solo a ustedes se les ocurren las buenas ideas bien interesante pregunta porque cuando uno está lleno de prejuicios y muchos estamos llenos de prejuicios uno tiene la idea de que solo a mí y a los que sean como yo y a los que se porten como yo y a los que sean de mi grupo solo a nosotros 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 se nos ocurren todas las buenas ideas a ellos ellos los de Podemos o los de ultra izquierda o los de ultra derecha a ellos no les ocurre nada todo lo bueno está de nosotros entonces el primer recurso para vencer el prejuicio es en que tienen razón ellos es un ejercicio intelectual en que tienen razón ese ejercicio es muy bueno cuáles son las cosas buenas oiga cuáles son las cosas buenas que ellos quisieran lograr ellos son mis adversarios los que no piensan como yo los que tengo etiquetados los que no son de mi grupo cuáles son las ideas correctas y cuáles son las cosas buenas que ellos están pensando segundo segundo elemento que es muy importante que acusaciones de ellos contra nosotros son reales porque acuérdese que uno siempre quiere declararse inocente yo, yo pero yo verdad yo, yo yo realmente no he hecho sino portarme bien yo no he hecho sino no, yo todo normal yo todo bien mire todo ser humano decepciona y todo ser humano es incoherente bueno hay unas cuantas decepciones ¿no? tenemos por ejemplo a la Santísima Virgen pero los seres humanos decepcionamos esa es la verdad entonces uno tiene que hacerse esta pregunta los que no nos quieren los que nos detestan los que quieren imponer su modo los que están buscando lo que están buscando que acusaciones reales tienen contra nosotros y seguro que si hay cosas seguro que si hay cosas promesas que no hemos cumplido a veces hemos caído en lo que dice Jesús de los escribas Jesús dijo de los escribas hagan lo que ellos dicen no hagan lo que ellos hacen y seguramente nosotros hemos caído en eso el cura predica pero no aplica ese refrán con muchas versiones distintas existen muchos sitios por algo ¿no? entonces para vencer los prejuicios que tiene que hacer uno primero preguntarse que ideas correctas y que iniciativas buenas tienen los que no piensan como yo pero con nombres concretos hay que hacer ese ejercicio segundo ¿qué acusaciones de ellos son reales? porque si tienen cosas reales yo no soy la Virgen María yo no soy Santo Domingo de Guzmán yo no soy el Señor Jesucristo yo he sido incoherente yo me he equivocado y ese reconocimiento ya hace que uno se quite un poquito las gafas negras y diga necesito ver las cosas con más claridad y por supuesto para los que somos creyentes el tercer elemento está en la oración ¿qué tipo de oración? Jesús yo sé que tú amas y bendices a esta persona cumple en ella tu voluntad yo sigo con mi apostolado de la oración de la voluntad cumple en ella tu voluntad esa es una oración maravillosa porque a los hombres y a las mujeres nos ayuda mucho a desactivar el famoso desactivar que es bajarle carga emocional a recuerdos y malas experiencias la oración es cumple en ella tu voluntad en tal persona yo sé yo sé que tú has muerto en la cruz por esa persona también cumple en ella tu voluntad mi madre no gustaba nada pero nada de hablar en público o sea que un poco distinta al hijo o el hijo a la mamá pero a mí es que me toca bueno mi madre no gustaba nada de hablar en público pero mi mamá tenía un don de predicación en otro sentido un don de consejo impresionante y gracias a la obra de Dios en ella y a través de ella se salvaron varios matrimonios no sé si muchos pero sí creo que muchos mi madre era impresionante en el valor en la valentía para darle consejos a algunas personas porque claro es difícil imaginar una situación donde se afiance más el odio y el prejuicio que cuando una mujer casada ve en peligro su matrimonio por otra mujer usted se puede imaginar lo que siente una casada de ver que otra mujer se está metiendo con el esposo y parece que está arrastrando el corazón del esposo usted se imagina los niveles de indignación de dolor de rabia de celos de todo esos casos los trataba mi madre con una gran sabiduría y en el momento preciso en el momento preciso mi mamá era capaz de decirle a esa mujer casada resentida dolida celosa de decirle y ahora vamos a orar por la otra oiga eso vamos a orar por la otra pero mi Dios le dio esa unción a mi mamá y eran capaces eran capaces de someterse a eso que parece imposible las mujeres que le pedían consejo a mi madre y que tipo de oración hacía ella o invitaba ella a que se hiciera por la amante que tenía el esposo imagínate lo que es hablarle a una mujer de esas cosas que oración se puede hacer una oración que mi madre hacía mucho que parece increíble que lo lograra ahí es donde yo veo que realmente Dios estaba con ella en tantas cosas una oración era esta que ella encuentre lo suyo y con esa técnica que uno puede considerar brutal para un corazón femenino mi mamá salvó muchos matrimonios porque cuando la persona era capaz de orar por la enemiga en términos de eso que ella reciba su bendición que ella reciba lo suyo en ese momento esta mujer se salía de su obsesión de celos y entonces era capaz de tratar al esposo no en términos de usted es un miserable traidor sino en términos de trabajemos para superar este problema y en el momento en el que la mujer empieza a tratar al esposo en el lenguaje de vamos plural vamos a trabajar para superar este problema el problema se superaba así salvó mi madre varios matrimonios eso es increíble por supuesto yo nunca supe nombres porque esa si parecía que tuviera sigilo de confesión a mi me tocó presidir el funeral de mi mamá y después de terminada la ceremonia varias amigas no una ni dos se acercaron para decirle o a mi papá o a mi o a mis hermanos a decirnos Maruja que así le decían a mi mamá Maruja se llevó a la tumba todos nuestros secretos que capacidad de discreción y de silencio la de mi madre Dios le conceda la gloria eterna entonces ella utilizaba esto hay que llegar al punto de la oración si no se llega a la oración sigues revolcándote revolcándote sazonándote en tu jugo y así no hay así no hay posibilidad de curación hasta llegar a la oración y la oración preferida es cumple en ella o en él porque también uno tiene prejuicios y dolores por supuesto con hombres o con mujeres cumple en él o cumple en ella tu voluntad entonces son las tres recomendaciones para superar los prejuicios ¿cuáles son las tres recomendaciones? la primera es necesario preguntarse en qué tienen razón y cuáles ideas buenas y cosas buenas tienen y no hay que tener temor de hacerle ver eso a las personas me doy cuenta del bien que quieres y vamos a buscarlo apenas las personas empiezan a sentirse escuchadas empiezan a desarmarse no hay nada que haga que una persona se arme más que sentir no me están escuchando no vale lo que yo diga no importa lo que yo haga eso hace que la persona se endurezca y ataque más pero en la medida en que la persona se siente escuchada razonablemente escuchada empieza a desarmarse segundo hay que reconocer que uno se ha equivocado por algo en la misa nos damos los golpes ¿no? por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa si nos hemos equivocado y eso también hay que reconocerlo y tercero la oración terminemos la lista de Cristo los samaritanos ¿quién era el samaritano? el samaritano era un hereje el pagano ¿quién es? aquí tengo la expresión mire el pagano el pagano ¿dónde está el pagano? se perdió el pagano el pagano es un impuro el pagano es un impuro si entro en casa del pagano ya queda sucio el publicano ¿quién es el publicano? ya está condenado es un traidor y ya está condenado por eso entrar a la casa del publicano era recibir una lluvia de maldiciones por eso nadie entraba a la casa de un publicano Jesús Jesús sí entró a casa de Mateo cenó donde Mateo que era publicano cenó donde saqueo el ignorante esta me duele mucho decirlo pero era la frase de los fariseos el ignorante es un maldito Jesús venció todos estos prejuicios por favor no nos llamemos cristianos si no somos capaces de vencer prejuicios porque si no somos capaces de vencer prejuicios todavía domina en nosotros la carne y la sangre gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo no puede existir que ahora y siempre con los siglos los siglos saludo saludo amén Gracias.